El miércoles 14 de febrero los católicos inician el tiempo de cuaresma con la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema de las ramas de palma que se guardan después del domingo de Ramos. Viene ya el tiempo de cuaresma y lo empezamos de una forma muy linda con el próximo miércoles 14. Yo le he dicho a la gente, ese día sí va a ser el día del amor, ¿verdad? Ese día donde vamos a empezar a experimentar todo el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Este símbolo es importante para los católicos. Sí, porque es como el signo de la ceniza que marca este, ¿verdad? Polvo somos, al polvo volvemos, somos criaturas, somos transformados, así como aquella palma que bendecimos el año pasado. Para el domingo de Ramos ahora la quemamos se transforma, así Dios nos va transformando también a nosotros. En la Catedral de San Isidro el General habrá eucaricias durante todo el día. Tenemos aquí en la Catedral horario de 6 de la mañana, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Luego por la tarde tenemos a las 4 de la tarde, 6 de la tarde y 7 y 30 de la noche. Eso acá en Catedral, más luego también acá en las filiales más grandes también estaremos con eucaristías. Por eso no hay nadie que se pueda quejar de que no pude ir a misa porque no me canso en el horario. Hay diferentes horarios. Hay diferentes horarios para que justamente en ese mismo detalle, que la gente que tiene que trabajar por la mañana, venga por la noche o viceversa, ¿verdad? Que siempre le tengamos una opción para que los fieles vengan aquí a la Catedral. También habrá sacerdotes durante todo el día confesando. La Semana Santa este año será del domingo 25 de marzo al primero de abril. La Semana Santa este año será del domingo 25 de marzo al primero de abril 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 de